...de tierra colombiana Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Bailar la cumbia mimi Por eso es que me dan ganas, por eso es que me dan ganas Bailar la cumbia mimi Al-Waltzá, bailar la cumbia mimi Baila la cumbia minggui Clarisa Baila la cumbia minggui Manisa Baila la cumbia minggui Umbia Otorilla Mírala, mírala Ombia la cumbia, sáquete que es la sa Ombia la cumbia, sáquete que es la sa Y estos son los padres, del chino barujo ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! De Colombia yo salí en el año 73 para una americana De Colombia yo salí en el año 73 para una americana Llegó a tierra mexicana, conoció a una chilenda y con ella empezó a salir Llegó a tierra mexicana, conoció a una chilenda y se fue una divertida Báila la cumbia y mi proxima, baila la cumbia y mi marica Báila la cumbia y mi marica Báilala con mi oliví, báilala con mi oliví, báilala con mi oliví Cumbia Vamos con esta Colombia Báilala, ya, ya, ya Mueve, vuelve, vuelve, vuelve Venga Baby se va, uno, bóvil Pero no, báilala con mi oliví Y ahora van a escuchar otro éxito que quiero jugar